Estamos límicos de Antonio Adam Ahí está el momento de la lesión y Antonio Adam que ha tenido que sustituir a Casillas esta vez no por decisión del Canadá I don't I don't believe it's bad Slid in my throat That's all I ever I heard your voice Through a photograph I thought that I'd been Brought up the past Once you know You can never go back ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!